Venezuela no tiene memoria, no tiene memoria para la historia, pero tiene mitos y justamente vivimos más de los mitos que realidad y si algo, además de su calidad de periodista, su calidad de vibrador, de periodista de verdad que sienta la noticia es que él nos hace un poco de la historia que necesitamos para tener algo que tampoco tenemos que es tradición que si tienen los colombianos y que si tienen los peruanos y como no, entonces no tenemos mitos que también son intocables, porque históricamente no tenemos tradición entonces a través de sus vidas eso se comunica y ya se perdió la imagen del abuelo, porque hoy las abuelas son jóvenes las abuelas hoy exhiben bikini en Puerto Azul y en todos los sitios con la ayuda quizás de los recursos de la medicina moderna y de la cirugía pero lo cierto es que las abuelas y los abuelos eran los que antes contaban historias en las casas y eso ha desaparecido, porque no saben historias entonces está el país como huérfano, de lo que yo llamo, la historia del pasado inmediato en su reciente, uno dice reciente porque fue tal el evento que todavía quizás durante un año lo único que hablaremos fue de que el presidente Clinton pasó, Hillary, unos días en Venezuela y como buen político, él quiso usar un término muy venezolano y toda la prensa, la radio, la televisión se lo celebró mucho porque además tiene mucho carisma y él decía Venezuela está chévere, Sudamérica está chévere y a mí me dio eso muchísima tristeza no por el presidente Clinton, porque me pareció que él estaba diciendo lo que llaman los speech writers, el que dice lo que debe decir en cada país lo dijo muy bien, pero a mí como venezolana me di cuenta que eso es lo que significa la pobreza de idioma la pobreza de expresión que tenemos los venezolanos cada vez que, ¿cómo estás tú? chévere, y eso está chévere y tal cosa es chévere y eso realmente me apena por lo que llaman pena ajena y por lo que está produciendo nuestras escuelas y nosotros los venezolanos porque el lenguaje ese es verdad que cambia con el tiempo yo el otro día dije, yo le voy a regalar, yo voy a llevarle a alguien una cuelga y me di cuenta a la hija que estaba, porque cuelga nadie me entendió y en mi época cuelga era un regalo, te acuerdas que yo le llevaba un regalo la cuelga eso que yo lo digo tiene mucha relación porque Oscar Llanes, mi maestro Oscar Llanes se atreve a decirle a la gente que si hay un lenguaje, que si hay un lenguaje escrito y que la gente hablaba de una manera más correcta porque a ti me parece que el chévere y todas esas cosas que reemplazan a la palabra verdadera que el vaso que digan, ese coroto todo eso es una pobreza yo lo llamo comodines, porque es que el vocabulario especialmente de los muchachos va bajando todos los días más porque todos los días más leen menos exactamente y entonces tienen menos palabras y usan lo que yo llamo palabras comodines por ejemplo el chévere sirve como para 30, 40 cosas eso está chévere y hay alguien que le agrega algo más que todavía es más grave todavía contra el idioma castellano dicen chévere cambur ah, chévere cambur pero el cambur si es verdad que han pasado las generaciones y lo que sigue siendo más buscado sigue siendo más buscado pero ya los jóvenes no saben lo que significa cambur fíjate que ya ellos no dicen estoy encamburado no, no, no ni nadie dice tronco de cambur como se decía antes no tronco de cambur, sino tronco de cambur ya la palabra cambur ha ido desapareciendo como puesto pero para nosotros el cambur es lo más importante los puestos han desaparecido han desaparecido y yo paso frente a una cosa maravillosa se está construyendo la galería de arte nacional por fin le veo que las vigas ya no se están haciendo de todo y hay como dos manzanas o cuadras como decimos nosotros llenos de gente que amanecen porque yo hoy llego relativamente a las 7 pero que están desde muy temprano buscando trabajo aunque dice completo no busque lo que quiere decir que hay también un inmenso desempleo en Venezuela sí, todos los días aumenta el índice de desempleo con el agravante, Sofía de que el venezolano no está capacitado para las necesidades del momento porque todos los días la técnica se va desarrollando y se requiere más gente calificada y el venezolano piensa que está todavía en 1937 que él es toero entonces el muchacho humilde que generalmente abandonó la escuela a los 3 años en primaria entonces aprende un poco de albañilería un poco de herrería un poco de mecánica pero no es un gran mecánico ni un gran herrero ni un gran albañil entonces cuando tú lo vas a emplear le dice ¿qué sabe usted? y él te dice yo sé de todo entonces es lo que llamamos los venezolanos toero pero esos toeros por lo menos en el momento dado resolvían cosas en aquella época sí además tener a Oscar Llanes para mí es verdad es un reto porque si le debo lo poco que yo creo que soy es que reportera se lo debo a él y a los del equipo somos reporteros y tú sigues siendo una poderosa reportera yo sí creo tú vibras tú sigues vibrando y me lleno de gloria y está cubierta de gloria pero uno de las cosas estábamos diciendo las cosas que inventábamos de todo eso vamos a hablar pero el maestro sí porque yo empecé como reportera de últimas noticias y yo le decía pero ¿qué edad tenías tú? porque tú eras jovencito en aquel entonces sigues siendo muy joven pero eras jefe de redacción o tenías un cargo muy corto jefe de información jefe de información y mandaba hacer todas esas cosas te recuerdas que el jefe de información era como el sargento de las fuerzas armadas era el hombre que tenía que disciplinar a la tropa de reporteros a los reporteros los llamábamos en aquella época caballos 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 es decir recordar y Venezuela no tiene memoria no tiene memoria para la historia pero tiene mitos y justamente vivimos más de los mitos que realidad y si algo además de su calidad de periodista su calidad de vibrador de periodista de verdad que sienta la noticia es que él nos hace un poco de la historia que necesitamos para tener algo que tampoco tenemos que es tradición que si tienen los colombianos y que si tienen los peruanos y que tienen y como no nosotros no tenemos nosotros tenemos mitos también intocables claro porque históricamente no tenemos tradición entonces a través de eso Sofía es que como eso se comunica y ya se perdió la imagen del abuelo porque hoy las abuelas son jóvenes las abuelas hoy exhiben bikini en Puerto Azul y en todos los sitios con la ayuda un poquito con la ayuda quizás de los recursos de la medicina moderna y de la cirugía pero lo cierto es que las abuelas y los abuelos eran los que antes contaban historias en las casas y eso ha desaparecido porque no saben historia entonces está el país como huérfano de lo que yo llamo la historia del pasado inmediato y eso ha gustado mucho y ha salido varias ediciones sale Oscar en programas de televisión porque aquí de repente las cosas desaparecen porque como entonces decía Oscar a pesar de un alto cargo y de un de una magnífica casa que fue mi casa durante y es mi casa mucho tiempo que es una edición es asesor a menos que asesor y sin embargo él habló el otro día en una entrevista de eso de lo que somos nosotros los reporteros los jefes de redacción o en otro cargo y de lo cual está hablando en este momento en el teatro una muchacha muy joven se llama Mónica Montañez que es la voz sin voz la gente cuando se queda sin voz son reporteros que nos votan de un día a otro y uno no sabe por qué pero sigue siendo reportero y su problema es que no tiene donde llevar la noticia entonces uno se desespera por dentro y se queda sin voz por eso yo no he visto la obra pero la invité aquí a estar con nosotros y resulta eso que Oscar Yárez bueno ¿cómo no? entonces publicaba un libro y uno iba a la presentación de su libro pero ha adquirido no solamente voz sino se han dado cuenta lo importante que es su voz y tiene un programa pero eres asesor ¿qué es eso? porque en nuestra época uno no asesoraba a nadie a nadie no, no es nuevo ¿qué asesora? yo diría que el asesor viene siendo lo que es en el sentido militar el inspector general de las fuerzas armadas que va a un cuartel pero hoy cuéntame nos va a un cuartel y ve que la comida está mala y entonces se limita a decir la comida está mala las carahotas están viejas y el arroz no tiene mantequilla pero como no tiene mando de tropa él no puede cambiar ni la carahota ni la ropa entonces el asesor se limita a observar y a decir las cosas que están ocurriendo cuando los jefes son inteligentes aprovechan al asesor cuando los jefes no quieren remediar la situación no toman en cuenta al asesor pero el asesor es como una especie de pericopio por ahí viene un torpedo pero también es muy bueno porque entonces el currículum será asesor de una cosa tan importante es muy importante claro ahora todo asesor sabe que nadie le hace caso nadie le hace caso y es un puesto muy peligroso porque cuando las cosas salen buenas como es obvio es el dirigente y cuando las cosas salen mal es culpa del asesor ahora como una de las cosas que tiene que tener toda empresa son asesores porque el número de asesores indica cuan preocupados están y cuan importante es la empresa cuan importante es la empresa pero él básicamente es un reportero que es lo más importante ¿cómo haces tú? ¿tú asesoras también la prensa? no 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 quise no quise yo no quise meterme en ese terreno porque me parece que es volver otra vez a una cosa que yo hice y que amé mucho yo creo que la vida del hombre y tú has cumplido con eso la vida del hombre es como el cohete que sale a la luna el cohete que es decir que el cohete que llega a la luna no es el mismo cohete que salió de la tierra entonces fíjate tú Sofía cuando tú hacías la columna viperinamente tú tenías otra preocupación no lógico tenías otras preocupaciones pero luego más adelante ¿verdad? cuando tú vas a hacer tus grandes reportajes en él etcétera etcétera ya es distinto y luego después cuando tú regresas de París ya eres una mujer totalmente diferente y cuando envades la televisión también eso me gusta mucho nosotros hemos ido evolucionando no seguimos en el mismo sitio aunque nosotros creemos que estamos haciendo lo mismo no estamos haciendo lo mismo ni deberíamos porque sería muy malo pero yo no puedo tú sabes me siento así incómoda de no decir las deudas que tiene uno uno tiene ser un buen pagador y a mí esa cosa que se llama televisión me seduce me fascina y eso es lo que yo creo que es muy malo porque los dueños de plantas y de periódicos saben que eso me seduce saben que termino que si me dijeran que no me pagan nada como que también lo haría eso es lo malo pero a eso estamos condenados todos porque es una cosa que nos gusta tanto porque la diferencia que hay entre quien hace un oficio que sea de su agrado y el que hace un trabajo por obligación es esa por ejemplo tú aquí estás disfrutando yo estoy aquí disfrutando a lo mejor ustedes no están disfrutando pero yo estoy disfrutando los muchachos saben si están disfrutando pero ¿por qué? porque nos gusta el trabajo entonces en la medida en que a uno le gusta el trabajo yo creo que una de las cosas que deben lograr los padres es que los hijos tomen profesiones en las cuales se sientan cómodos y que no los obliguen a hacer cosas exacto ¿qué ganas tú con obligar a un muchacho a que estudie medicina? y a ese muchacho a todo le gusta eso entonces le vas a amargar la vida va a ser un mal médico y va a ser un mal médico claro pero no seremos por lo menos malos comunicadores al decir que nos hemos comunicado Oscar y yo por el teléfono este chiquitico es tan bueno como este un poquito más grandecito porque ambos son un móvil net porque realmente ahorita le agregaron un número más pero no un número más hacen muchísimos servicios más porque la cantidad se empeña en mejorar su servicio para su gente me acuerdo eso de decir de acuñar cuñas yo le acuñé acerca a la gente y acorta las distancias por lo menos tú y yo hablamos por teléfono para esta invitación claro pero el agradecimiento es que yo creo que Oscar Llanes haciendo un programa invitó eso yo lo he contado una y más veces pero los cuentos son los mismos siempre a Bárbaro Rivas a nuestro gran Bárbaro Rivas a un programa y entre como que no como que ha debido de faltarle a alguien importante me invitó a mí como periodista como periodista como reportera y yo empecé a hacerle unas preguntas pero yo no conocía como se hacían esas cosas yo no había ido nunca a una televisión ni nada estaba asustadísima con llanes y Bárbaro Rivas no porque me gustaba así bueno ahí saqué dos cosas una proposición de matrimonio de Bárbaro Rivas de Bárbaro Rivas y una proposición de un canal para ir a la televisión de manera de serte lo debo a ti porque Bárbaro Rivas cuando vio a Sofía entonces comenzó a decir de pronto hablando con él mismo que es una cosa que es un gran efecto de la televisión si porque era verdadero si si entonces inmediatamente viendo a Sofía que le hacía preguntas dijo Sofía está bien buena y se brotó a la mano así todo eso causó gran impacto y se quería casar conmigo y se le rompió y insistía insistía y el moderador le quería llevarlo hacia otras cosas y él no es que Sofía está muy buena que gran pintor pero por fortuna reconocido aunque nunca disfrutó de él disfrutó del dinero que llegaron a cobrar inclusive en los momentos en que cobraba en aquel entonces dos o tres mil bolíderes que hoy día pues valen cinco o seis millones o más si se encuentra bueno yo los pagaría si encuentro uno bueno y si los tuviera para el museo también hay que decir pues si no dicen yo lo seguía visitando con Juan Calzadilla y los que queríamos apetar es una casa muy humilde no cerro 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 y además se le conviaba por lo que los muchachos no saben los que dicen como se llama chévere no saben lo que es Miche se le cambiaba por Miche si como no le llevaban una botellita de ron le llevaban una botellita de ron entonces ay muchacho llévate esta entonces él daba su cuadrín hay muchos después ahora hay muchos falsos Bárbaro Rivas Oscar Llanes sigue escribiendo como en máquina o en ah no yo sigo escribiendo en máquina y no me avergüenzo yo sigo escribiendo en máquina con todos mis dedos ah pero yo sigo con una cima y con dos pero pero yo me siento muy cómodo pero se usa la procesadora claro hasta ahí llego si pero yo te digo sinceramente yo en la máquina me siento más cómodo en la máquina manual porque hay unas máquinas de escribir que son eléctricas eso son horribles tú sabes por qué no sirven las eléctricas cuando eran porque a mí me parecía que eran como esa gente que te pide constantemente cuando tú parabas de escribir y yo seguía haciendo un error en el carro yo no puedo no me viene la idea no 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 puedo pero la máquina es fundamental la máquina de escribir es fundamental para mí es fundamental fíjate que uno de los mejores entrevistadores americanos creo que creo que en uno de sus set tiene su máquina de escribir con lo cual le produce y uno cuando va a los periódicos norteamericanos hoy en día en las redacciones además de todos los inventos del mundo y de todos los descubrimientos porque ahí no se va la corriente si están las máquinas no se pueden ir los datos que tú tienes lógico porque fíjate que las casas serias de venta de los más modernos aparatos de todas maneras deje algo escrito porque o se puede borrar o se puede ir o lo pueden robar la idea claro lo que ocurre con las agendas la gente que tiene las agendas electrónicas que evidentemente eso es un triunfo usted no tiene que estar anotando sino marca pero de pronto se equivocan y se borró bueno además por ejemplo si tú escribes llanes y lo escribes con seto porque a una gente se le ocurrió y es llanes ya no te aparece entonces tú te desesperas donde encuentro el número de llanes y por un error puedes perder de pronto 800 teléfonos 900 teléfonos entonces el escribir tú dirías esa cosa tan horrible que tú hubieras dicho mía esa es una pregunta de mal reportero eso es pedir consejos ¿qué le dirías tú a un reportero que está angustiado que sale de la universidad y bueno ya se quitó eso de prensa radio ¿te acuerdas que eso no? y ahora sale en periodista ¿qué debe hacer para ser un buen periodista? porque hoy día el que escribe deporte no escribe cultura el que escribe obituarios no escribe sociales entonces están perdidos yo recuerdo que tú a uno lo mandabas a hacer absolutamente todo a inventar todo ¿qué le dirías tú a un muchacho de hoy? lo primero que yo le diría porque veo que ese es el gran pecado de los medios de comunicación hoy es verificar antes nosotros verificábamos todo entonces yo creo que la primera función de un reportero exacto es verificar hay un principio de un diario norteamericano que yo lo he hecho mío dice si tu mamá te dice que te quiere verificarlo en otra fuente ¿sí? es así el periodista hoy en día no verifica por eso es que hay tantas reputaciones que se destruyen y por eso hay tantas informaciones equivocadas porque el periodista hoy el muchacho sale y le dicen de pronto mira el presidente de la república está allí está ahí tomándose un café en la esquina de Bolero y él de muy buena fe ayer el presidente de la república dejó el palacio de Miraflera para tomarse un café en la esquina de Bolero él es incapaz de ir a la esquina de Bolero y preguntar aquí vino el presidente de la república ¿tú no te recuerdas la anécdota aquella de Stanley y Livingston en África cuando él va a buscar al hombre blanco y el tipo llega al África a una zona en donde no había ningún hombre blanco el hombre blanco ahí tenía que ser el que estaba buscando y cuando lo vio le dijo es usted el doctor Livingston presumo bueno esa es la realidad hay que confirmar todo ahora tú tienes que confesar cosa no sé si te confiesas o no que tú sí tú sí que le mandabas a tu reportero a inventar cosas para vender periódicos a imaginar sobre hechos reales acuérdate los monstruos el monstruo había uno el monstruo en Aguanagua eso cómo no eso lo hacía el monstruo que decía que sus huesos eran blandos como gelatina cómo no una muchacha los vio cerquita de su casa y el nudista chico no te recuerdas del nudista el nudista que salía el nudista salía en todas las parroquias de Caracas de noche y él tocaba en las ventanas y las muchachas decían que cuando el toquido era fuerte tenía que correr porque era que el nudista se iba a meter en la casa y la pobre muchacha iba a hacer noticias en cambio cuando el toquido era suave se quedaba tranquilo la verdad es que hoy día la gente los que leen periódicos e igualmente los que leen las noticias por internet leen los titulares al fin y al cabo que por cierto eso es un peligro eso es que diferencia porque ustedes eso es un peligro ustedes los jefes los he visto Nelson etc titulaban junto con nosotros claro pero tú sabes el peligro que tienen los títulos en los periódicos hoy en día y tú lo debes haber observado que nuestros políticos nuestros políticos como solo leen títulos igual que el resto de los lectores están gobernando el país y formando opinión a base de los títulos porque el hecho de que uno de ustedes no sea periodista y lea los títulos bueno está bien no quiere leer y leer títulos pero tú no tienes una responsabilidad de gobierno pero que tú seas diputado seas senador y te formes opinión a través de los títulos observa que muchas veces las declaraciones se basan exclusivamente en lo que dice el título pero además fíjate que además nosotros muy peligroso los periodistas somos los culpables de todo esos son los periodistas que lo dijeron entonces nos han obligado a hacer algo que no me gusta yo supongo que tú mucho menos que es que uno va a dar o recibir declaraciones y pone su grabador porque si no ¿cómo hace uno? porque tú tienes miedo porque al día siguiente te pueden al día siguiente te pueden te dicen no yo no dije eso yo no dije eso o yo no quise decir eso o usted me interpretó mal usted me interpretó mal que es la defensa que tiene el político cuando el reportero lo acorrala especialmente en el mundo de la televisión y le pregunta oye doctor que usted dijo tal cosa no 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 yo no lo dije pero doctor si su aparición en el nacional o aparición en el universal ah no esa fue una interpretación del periodista y además una consecuencia es decir no somos nada pero a la vez somos un cuarto poder entonces mire es que yo quiero hacerlo también yo estoy haciendo un hospital maravilloso pero los periodistas no me han interpretado la oportunidad de explicar eso la oportunidad porque me ponen otro título me ponen otro título me ponen otro número le quitan o le ponen un cero y la censura bueno yo te voy a decir así te ha tocado todas las épocas si 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 yo te voy a explicar claramente es evidente que censura en el sentido clásico tradicional de las dictaduras no la hay en Venezuela pero es evidente que siguen las eternas quejas del gobierno que son un medio de presión y los anunciantes y los anunciantes es decir que de todos modos esa libertad de que habla la constitución virtualmente no existe ahora claro hay un peligro la manía que tiene este gobierno de la información veraz porque yo me pregunto quien va a establecer quien es el árbitro que va a decir que esta información es veraz y esta no es veraz ahora tu has estado en tu eras jefe de la OSI yo fui jefe de la OSI y fuiste vocero del gobierno y fui vocero del gobierno entonces uno sabe la importancia de lo que es vocero gobierno inclusive de la importancia de una mentira bien dicha claro si sabe tiene que salir del gabinete que están esperando nosotros los reporteros y entonces ahí si tienen que decir el petróleo va tanto y lo que no se puede decir tu no crees que a lo largo de la democracia incluyéndote a ti a veces esos voceros no te digo no generalizo no para excluirte a ti o a otro amigo todos los que han sido es lo más difícil para un gobierno escoger el vocero correcto es lo más difícil por una razón el presidente de la república cuando va a escoger ese vocero tiene que tener un gran sentido del equilibrio porque si es un hombre demasiado apegado a las fórmulas tradicionales del periodismo la imagen del gobierno muere muere simplemente porque el tipo no vibra pero si es un exagerado vibrador el gobierno puede ir a otro lado y puede caer en el terreno de la mentira o de la exageración es un cargo muy difícil además es un cargo ingrato porque al presidente a cualquier presidente cuando tú le dices la verdad se molesta bueno eso es y cuando tú fracasas porque el gobierno porque no le has dicho la verdad entonces entonces el presidente también se molesta porque dice que yo tengo un mal jefe de la OCI pero cuando sale él en todos los periódicos dice que yo soy el presidente y por eso salgo en los periódicos es un cargo ingrato además nunca tienes no están contentos nunca con el sentimentaje que uno le da no nada más porque siempre hay crítica siempre hay crítica ¿por qué me sacaron eso aquí y no allá? ¿por qué no salió en primera página? ¿por qué no salió en primera página? ¿por qué me metieron adentro? entonces dice que el jefe de la OCI no cumple con su trabajo resulta que el jefe de la OCI no tiene culpa pues ahora la libertad de expresión tenemos un caso muy reciente que aunque un momento dado lo interrumpa para hablar primero voy a hablar de la cultura que eso en el fondo si hay que censurarlo o no lo que es un desastre y es que justamente cuando hay gente como los Pirelli que creen en Venezuela que tienen están haciendo el tercer salón estamos en el tercer salón de Pirelli que es cada dos años para menores de 35 años que siguen creyendo en Venezuela pues estamos haciendo el cuarto salón vayan y vean lo que estamos haciendo la gente que creemos en Venezuela y que es lo que están haciendo los creadores que son menores de 35 años que métodos usan que usan en vez del lápiz o que usan en vez de la pintura a ustedes les gustaría lo que están haciendo comuníquese con ellos porque todos están ahí están conversando les van a pasar un buen rato en el museo de arte contemporáneo en el parque central ahora el tema que yo quería que viéramos juntos porque tienes que hablar de eso fue lo que produjo que fue bueno en el fondo es esa discusión cuando muere Lady Di ajá interesante el tema Lady Di por un lado somos casi culpables de su muerte por otro lado empiezan a discutirse si su vida privada debía ser privada o no debía ser privada todas las cosas es decir como vistes tú eso bueno fíjate hay una cosa muy importante que en Europa no es problema pero que si la trasplantamos a América Latina si sería problema es decir cuando los europeos dicen la vida privada no debe ser un recurso noticioso en Europa se están refiriendo a la vida privada que de ningún modo va a afectar los intereses económicos o políticos de la colectividad porque el hecho de que una condesa se esté besando con un tipo en la playa eso no va a influir en la vida política de Francia ni de Italia para nada yo no lo había pensado pero no claro entonces tú tienes que creerle que el reclamo es justo porque tú tienes derecho a tu vida privada tienes derecho a salir con quien te dé la gana ¿verdad? y yo también pero ya en América Latina cuando te dicen a ti hay que respetar la vida privada ya es peligroso porque la vida privada en América Latina por las pillerías que todos nosotros conocemos salpica áreas que no son privadas salpica áreas de carácter político económico económico social social y ya tenemos la experiencia no vamos a dar nombre porque todos ustedes lo conocen pero recuerda por ejemplo aquella dama que se ve obligada a ir al congreso porque su demanda de divorcio no es reflejada en ningún medio de comunicación porque el gobierno lo impide eso en Europa no ocurre por eso yo creo que la legislación Sofía que va a venir a consecuencia de lo de Lady Di va a ser sana porque en el mismo momento en que estaban haciendo toda la paraphernalia estaban los ingleses tan apegados al punto de la cómera de la letra exacta de la palabra exacta estaban discutiendo si nosotros prensa los paparazzi exacto al fin y al cabo es otra cosa los paparazzi si es otra cosa es un fenómeno de Europa y también aquí en estos días hubo un pequeño incidente con un bailarín etcétera fuimos culpables de eso pero yo creo que no porque muchas de esas princesas que son las noticias han levantado su imagen valiéndose de esos mismos de nosotros mismos es decir todos sabemos que los príncipes de Mónaco de Carolina etcétera si no sale tanto en los periódicos no percibe una cantidad importante de dinero y que ella es vestida por tal o tal casa significa una cantidad de dinero además acuérdate que ellos tienen lo que llaman los asesores de imágenes los asesores de imágenes que son poderosos publicistas que le trazan un plan de combate le dicen a los periódicos mira la princesa fulana de tal va a ir con un monoquine a la playa tal para tomarla para que sea no sé si no la toma se siente muy desesperada muy desesperada ahora en el caso de Lady Di era una mujer de lo cual muchísimos ingleses conservadores y laboristas sentían que ella en cierta manera no era la imagen inglesa que se quería reflejar no era la tradicional la tradicional sin embargo fue una cosa tan increíble que ni siquiera ni Elvis Presley ni los toreros ni nada hicieron que la reina madre tuviera que echar su lagrimita y decir no 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 e inclinarse e inclinarse cuando pasaba el encierro pero es un fenómeno muy interesante es muy interesante porque cuando el duque de Windsor el príncipe de Galia y la Sixxon no pasó absolutamente nada en eso el tipo fue echado no fueron echados fue echado y era la segunda guerra mundial y lo mandaron como gobernador a las Bahamas y después cuando iba a Inglaterra decían que tenía que estar por la puerta del servicio y la duque de Windsor nunca después pero una vez creo que lo recibieron no estoy segura si no ha cambiado y tampoco dejaron cazar fíjate como son tampoco dejaron cazar a la pobre Margaret si a Margaret con el capitán con el capitán aquel que vino en jeep a Venezuela el hombre del despecho el hombre le dio la vuelta al mundo no venía del despecho y se murió también y Margaret sigue campando si apareció aquí un buen día con su poderoso jeep entró por la guaira y tal que vino a hacer aquí a buscar a otra Margaret seguramente estaba buscando a una margarita de medio pelo bueno esa como que se suelta el moño aunque tampoco ya si ya ha pasado de moda no salen los periódicos no salen los periódicos otra cosa que ha alentado la vida de los llamados paparazzi es que ahora las revistas estas que llaman revistas del corazón que no son del corazón son del bolsillo pagan pagan por las confesiones te recuerdas que antes nadie te iba a pedir a ti mira Sofía yo te doy tanto tú tengo que pagarte tanto para contarte mi historia no 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 y si de las biografías no autorizadas que venden pero por chorro ese es un truco porque eso en el fondo está autorizado autorizadísimo y eso es pelea arreglada eso es lucha libre y son las que más venden y les ponen una franja no autorizada además fíjate que eso que dicen de repente Sofía es una persona culta eso dicen por lo menos cuando hablan bien cuando la cantidad de olas que me he leído ¿no? tú te das cuenta la cantidad de olas lo que está costando esa revista hoy en día lo que está costando esa revista y se agota pese a la crisis se agota ¿sabes cómo se hace ahora cuando no se puede? se pasan de mano en mano y lo que yo quería preguntarte cómo es el fenómeno antes que Peruches que me dice que tengo que decirles algo de la hora es que las personas que no pueden su vida ni pueden rozar siquiera ni ver una princesa se saben los nombres de todos los príncipes de las princesas la casa hermese ¿a dónde van a pasear? ¿a dónde van a pasear? no, si eso no es Mallorca eso más bien parece tal cosa lo saben de memoria entonces es curioso el caso español ahí me llama mucho la atención que un país ¿verdad? que tuvo los muertos que tuvo por la guerra civil ¿verdad? y también por los etarras que les ayudan que les ayudan bastante entre comillas bueno siga tan fiel a la tradición monárquica ¿verdad? y a la curiosidad que despierta la monarquía todos los españoles se saben de memoria ¿a qué peluquería va la reina? pero la lo que han lo que lo que perdieron los ingleses lo ganaron los ingleses lo ganaron los españoles pero lo ganaron los ingleses entre otras cosas en aquel entonces porque son muy puntual uno dice puntual como el inglés y digo puntual como el que usó un omega constellation mire como lo digo de bien porque la verdad es que ahí si hay tradición son más de 100 años que los cupelos más venezolanos que otra cosa a pesar de ese apellido tan italiano se ocupan de darle a Venezuela el reloj que le enseñaría que nos enseñaría a ser puntuales pero no se puede ser impuntual en televisión ¿no verdad? claro yo creo que una de las grandes cosas que se aprende en la televisión es que a la hora es la puntualidad llegar a la hora llegar a la hora pero fíjate hablando de los españoles lo que no pudo hacer la marga de que Townsend vino con su hija la princesa con la infanta ¿cómo se llama? se casó con un deportista ¿tú te das cuenta? esta es una monarquía más abierta y no es que eso pero son muy discretos yo creo que son muy discretos muy queridos por su gente no y la gente los quiere la gente los quiere mucho la gente los quiere mucho en España el hombre común habla muy bien de los reyes y lo hablan todos inclusive la gente que antes era bueno los republicanos hoy día es otra cosa pero si yo creo que ya el republicano como republicano como republicano en el sentido de eliminar la monarquía yo creo que murió ya eso yo creo que ya eso no existe ya el concepto republicano agrupa al individuo que cree en la democracia y tal que no es franquista que sigue luchando contra ideas pero añora no es franco lo más curioso las masas sí las masas las masas sí porque franco dejó todo como él decía atado y bien atado para permitir esa transición la transición hacia el rey el rey fue formado por franco una tesis muy curiosa que la maneja también el doctor cuando dice cuando dice que el general Juan Vicente Gómez propició la transición al mundo demócrata porque escogió a un sucesor que él sabía que no iba a seguir sus métodos que era de hacer López Contreras nadie sabe el servicio que hizo la democracia el ronquito sí nadie lo sabe y creo que se ha cometido una gran injusticia con él porque se habla de padres de la democracia si la democracia en Venezuela llegó a tener un padre evidentemente que sería López Contreras ¿y por qué esa pasión crees tú que despertó y despierta Juan Vicente Gómez que despertó franco menos porque fíjese el año pasado y este año un poco menos se publicaron una cuarentena de libros de ensayos sobre Gómez sí, como no muchos y es más un fenómeno curioso que a ustedes les va a llamar la atención cada vez que un periódico o una revista publica una portada del general Juan Vicente Gómez aumenta la circulación de la revista es decir, Gómez vende vende asombroso es como la reina de belleza vende tú dices bueno, pero ¿cómo es esto? también preguntaron por qué nosotros no ganamos en las grandes bienales de pintura etcétera y porque no las preparamos como las misas lo que hace Osmel ese gran mago tú necesitas formar un Osmel allí para que vaya a las grandes exposiciones para que ponga algo de chau de cosas yo tengo por cierto es que nuestros pintores creo yo tú que eres una experta me puedes decir y ahora fue yo que le va a hacer una pregunta Sofía no sería reportero si no me preguntan es que a mí me da la impresión de que nuestros pintores van a esas grandes exposiciones sin leyenda sin historia que no se falta es decir es fulano de tal pero la gente no sabe quién es fulano ¿verdad? Soto si es una excepción todo el mundo ve Soto comenzó a tocar guitarra es distinto pero los demás van como dirían en el llano a pelo lo que a mí me preocupa porque yo no debo hablar de pintura porque es difícil es que son pintores para un evento es decir hay una bienal en Venecia entonces en cambio los pintores los escritores los reporteros son de todos los días todos los días todos los días en eso que están perseverando que están perseverando y les dan un tubazo e insisten que siguen buscando la noticia y siguen buscando y esos pintores son esos perdieron un premio y están en el otro evento si están en el otro evento y están viendo ver que hacen y que hacen y o esos y también la influencia de las revistas que hoy día justamente a través del internet a través de las revistas ellos quieren están a la moda pintores escritores periodistas es decir en todo eso hay una falta de autenticidad si hay es decir hay lo que yo llamo un empaquetamiento fabricado el envoltorio del producto se fabrica esto es muy importante ¿por qué las medicinas genéricas no tienen la popularidad que tienen los remedios patentados? es por el envoltorio la gente es maridosa prefiere comprar un producto con su cajita y tal a un producto que no tiene nadie que viene en un sobrecito bueno en casi todos los países la gente vende los productos genéricos y además por ejemplo si tú el médico te van a dar 10 pastillas tú no tienes que comprar la otra caja sino te cobran por las 10 pastillas que es lo correcto entonces nuestros artistas no se preocupan ¿verdad? por un buen envase por un llamativo envase entonces van como ellos son y hoy en día el mundo ha cambiado por ejemplo el caso de Picasso no vamos a discutir si Picasso era un gran pintor o no todos sabemos que era un genio pero te recuerdas el envase vamos a utilizar ese término profano que tenía Picasso las frases lo que decía como vivía como actuaba es una vez más el que y el como es decir el artista tiene que tener un que y un como cuando tú haces una noticia y la tienes que explicar es porque la noticia no está bien escrita cuando el titular tú dices lo que yo quise decir en el titular era bueno hay una prueba yo sé que tú la has hecho y claro ustedes que no son periodistas no la han hecho pero que nos están viendo que son periodistas lo han hecho que es esto cuando tú escuchas un discurso ya automáticamente tú sabes que título va a llevar ese discurso es que uno titula todo el medio estás oyendo alguien hablar y dice el título es este pero de pronto cuando tú escuchas un discurso y no se te ocurre ningún título es porque el discurso es malo eso sí es verdad que eso es auténtico tienes entonces que ponerte a pensar sobre la actualidad venezolana habló fulano de tal ayer eso es malo porque lo correcto es que se diga aumentarán los sueldos dijo ahora un hombre que escribe este libro que se lee tanto que no sé cuántas ediciones lleva así son las cosas para Oscar Llanes que es un vibrador que lleva la edición número 13 es esta la que tú me regalaste que dice muy lindo para Sofía con las vibraciones ultimeñas de los viejos tiempos y de los nuevos tiempos estamos hoy y en televisión tú tienes nostalgia bueno hay cierta nostalgia que es bueno conservarla cosas que eran muy buenas y que nosotros podemos recuperar todavía por ejemplo recuerda por ejemplo que el periodismo en aquella época era una aventura pero una gran aventura como en el cine nosotros éramos héroes el periodista era un héroe salía a buscar una noticia nosotros le reconocíamos al público su derecho a no dar la noticia pero el derecho que teníamos nosotros a buscarla bueno más vale no era venir sin la noticia exacto porque tú te has dado cuenta que ahora el reportero se pone bravo cuando le dan la noticia y se calienta y forma un escándalo y protesta no la persona tiene derecho a no decir esa noticia pero tú tienes el derecho a buscarla eso es lo que hace el periodismo pues es lo que hace chico un arte es lo que hace una cosa sublime si no cualquier muchacho pudiera ser reportero ahora cuando tú ves los los lo que llaman un talk show lo que hacemos tú y yo tú dices caramba lo que gusta ahora es las cosas masivas las cosas poliédicas las cosas de gran público no sientes que que uno o uno tiene que hacer eso o que debe ser uno bueno yo te digo que uno tiene que estar en un plan de aprendizaje permanente porque uno no puede tampoco seguir el ejemplo del salmón de estar contra la corriente ah no eso es uno tiene que reconocer primero que todo que hubo factores muy importantes en la vida nuestra que ya hoy en día no funciona es una cosa muy dolorosa reconocerla pero eso hay que reconocerlo y entonces irse adaptando a los nuevos tiempos sin perder la ética fundamental que nos enseñaron a nosotros que eso es muy importante a nosotros nos enseñaron que debíamos decir las cosas que no debíamos vendernos que debíamos ser cumplidores en el trabajo eso tenemos que seguir haciéndolo puede haber internet puede haber estos teléfonos maravillosos pero tú y yo tenemos que llegar a la hora exacta que nos obliga el trabajo que tenemos no podemos buscar excusas tú te fijas que el venezolano busca excusas para no cumplir con el trabajo eso no es bueno esa famosa duda que yo nada tengo que es caramba con esos nuevos métodos o medios mejor dicho la gente va a dejar de leer y yo creo que es imposible que lo deje leer no, no, no el libro no muere lo que ocurre es que el libro antes era el emperador ahora la televisión bueno la televisión está mandando pero el libro tiene que seguir existiendo va a venir un libro electrónico es verdad que va a venir un libro electrónico pero pero el libro del papel no va a desaparecer no, pero eso es doblar una página de verlo escrito pues eso tiene su encanto además la gente que se formó en la generación de la imprenta como nosotros y eso está probado tiene una capacidad de reflexión mayor que el que se ha formado dentro del medio electrónico porque en el medio electrónico predomina la imagen sobre el concepto la noticia lo que somos pues los que nos gusta la noticia y la que la escribíamos y la que cuando la decíamos la escribíamos igualmente hoy día que generalmente se busca gente muy joven muy bella con buena adicción a veces por lo menos no se le puede ver el error ortográfico hablando exacto pero pero que tú ves porque las cámaras no engañan que no saben lo que dicen si eso te das cuenta es una de las cosas que tiene la televisión eso que tú acabas de decir que parece que es una cosa superficial y es muy profunda eso es lo que ha contribuido al desgaste total de los líderes de las organizaciones políticas en Venezuela que tú ves si la gente domina la materia o no porque si hay un señor Sofía tú y yo que sabemos un poco de televisión vamos a ser modestos un poquito si tú ves un señor que dice no si yo estoy diciendo la verdad no 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 en el país no hay ningún problema pero tú no engañas a un director ni al público moviéndolo debo así y el director que conoce su oficio mientras el tipo dice si aquí yo estoy seguro de lo que les estoy diciendo no le enfoca la cara sino le enfoca las manos y el tipo y yo estoy seguro de lo que estoy diciendo no hay ningún problema en el país aquellas manos full pantalla siendo así en un ministro por ejemplo verdad o en un gobernador son fatales para él después hay otra cosa la lectura de la noticia los ojos del público son la cámara y si tú ves un individuo que no ve nunca la cámara frente a frente y no si yo soy inocente en ese caso yo no tuve nada que ver con ese robo así que eso no puede ser pero tú te acuerdas que los grandes gente de la noticia que no son absolutamente viejos que son gente que simplemente están haciendo cosas como Walter Conkret que era el hombre más es decir ningún presidente tuvo la la credibilidad que tenía ese hombre él jamás permitió que le escribieran una noticia le redactaba a él y después trataba de recordarse lo que había escrito pero él narraba los hechos de una manera tal que nadie dudaba de que él estaba absolutamente seguro que había buscado todas las maneras de decirle al público la verdad claro porque es que el periodismo de televisión Sofía no tiene primera página no tiene ni página primera ni página segunda entonces la primera página es la forma como el hombre lo dice en la pantalla por eso es que es tan difícil porque lo que tú acabas de decir es verdad tú puedes escuchar una noticia que te interesa pero si no te da no te despierta credibilidad porque la presentó mal la persona la dijo mal porque es más visual por eso es el problema de la imagen esta mujer que ganó millones que sigue ganando con contratos millones así como no que ella tiene que estuvo hace poco relativamente aquí en Venezuela estuvo aquí justamente ahí fue que me lo dijo en esa ocasión me dijo que ella pone muchísimas cosas de imagen claro porque la gente no ni escucha ni sabe entonces hubo una por ejemplo ella habla con la señora Bush entonces tiene la señora Bush un momento pero después entonces enseña el perrito a la señora Bush porque la gente no sigue mucho la imagen que es verdad porque es que la imagen está dominando ahora eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas por eso por ejemplo hay algo que le hace mucho daño verdad a la vida venezolana en lo que a seguridad se refiere que es el pecado que cometemos todos los que estamos en televisión de presentar con gran frecuencia a los familiares de los japones caídos a balazos eso es horrible eso es horrible eso es terrible porque para una madre todo su hijo es bueno y entonces tú es una señora o por lo contrario sabía que era pero que ella es una persona que está asustada de eso y entonces para una madre llorando que su hijo se lo mataron que le dieron siete balazos bueno eso es terrible pues eso conmueve a la gente eso te crea una situación equivocada tú sabes que cargan la culpa y entonces en el barrio se lo cobran se lo cobran entonces eso es un problema esos son los problemas de la imagen esos son los problemas de la imagen de la palabra y de ser reportero de verdad como es Oscar Llanes que dejó su trabajo para hacer otro trabajo que también le guste claro pero siempre uno sigue con la pasión de la noticia la prueba está que uno tiene la pasión de la noticia que uno tiene que leer los periódicos todos los días y los lees tú con el criterio de jefe de información pues ustedes leen el periódico para saber lo que pasa pero cuando Sofía lee el periódico en la mañana ella se pone a pensar oye si yo tuviera en este periódico hay que entrevistar a fulano a Perencero y yo lo mismo y no se le buscó tal cosa mire esta noticia está incompleto aquí debían decir esto y esto y esto y faltó fulano para declarar y fulano y fulano y por qué no entrevistaron a fulano que será lo que pasó eso lo hace uno sin que nadie le esté pagando nada como es el caso de que hoy no le esté pagando sino dándole muchas gracias al maestro Oscar Llanes y hasta el próximo domingo hemos pasado un momento muy grato Sofía yo lo creo sigue vibrando seguido Sofía ¡Suscríbete al canal!